Dos gardenias para ti, como ellas quiero decir Te quiero, te adoro Bebeda Bebeda Ahí, con las manos arriba Si no me gusta Rivo fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, ahora con las manos arriba Todo el mundo Dos gardenias para ti Dos gardenias para ti Dos gardenias para ti Centro de la salsa Si no me gusta Si no me gusta Si no me gusta Si no video